Muy buenas chavales, aquí estoy preparando el directo de esta noche, pero atentos a esta noticia que ha salido ahora publicada en lecturas, que llama mucho la atención. Crisis en Mediaset, la dirección de la cadena habría convocado una reunión de urgencia para tomar medidas. La verdad es que yo sé que después de las audiencias del pasado domingo con el debate de gran hermano a mínimos, la preocupación aumentó a máximos. Os recordáis que mencionamos eso en exclusiva, que había grandísima preocupación y que querían tomar medidas. Yo lo que espero es que Cuentos Chinos esté cancelado en cero coma, con cuotas del 5 o 6 es inasumible aguantarlo. Creo que van a tomar cambios con Tardear, no sé en qué sentido, porque a veces cuando cambias una cosa va peor, mirad Cuentos Chinos. Y gran hermano no sé qué cambios puede tener, si se va a dividir en dos partes o yo qué sé, pero poco pueden hacer porque el público rechaza el producto. ¿Vale? Meter gente polémica, salvamizar con gente de salme, no sabemos por dónde van a venir los tiros, pero es verdad que Antena 3 se ha fichado a media plantilla y la otra está por ahí ya con nuevos trabajos. No da pistas la noticia, solo habla de las audiencias, del mal momento, de la reunión y desde Telecinco podría estar evaluándose una nueva estrategia para reposicionar rostros importantes, como Ana Rosa. Son capaces de llevarla para la mañana, o sea, son capaces de poner Tardear en Mañar o volver a poner el programa de Ana Rosa. Lo cierto también es que en la mañana Joaquín Prat está a mínimos con un 10% y la mirada crítica también, un 10%. Son 6 puntos menos que hace un año, ¿no? Crisis de audiencia sin paliativos, con Jorge Javier al frente y la vuelta al cual está resultando nefasta. ¿Vosotros qué pensáis de todo esto? También hablan de que GHV es un batacazo. A ver, hay galas que han funcionado más o menos, pero las medias están en torno al 11,7% y son datos alarmantes porque ellos esperaban sacar 18, 19, 20, ¿no? Pero es que claro, no se dan cuenta que el efecto Carlota en Prado también pesa, ahí, ¿no? No descartar que alguien con dos dedos de frente vuelva a poner Salome, es lo que dijo Laura Fáil el otro día. No, no va a volver Salome, de ninguna de las maneras y además la plantilla está contratada en otros sitios. O sea, que se quiten eso, que no. Comentad, opinad, ¿qué os parece esta noticia de última hora? Dadle like al vídeo y nos vemos de noche. Chao, chao, chao. Igual con sorpresas, ¿eh? También os aviso.